Hola amigas y amigos hoy vengo con un vídeo de unas camisetas que me he comprado en una tienda local de mi barrio que se llama Shana que no podéis perder vista, ni visto porque hay de la XS a la 2XL vale os voy a decir una cosa son un poco tipo bazar entonces pero bueno, están a 2,98 yo ya os lo digo, no os lo perdáis no os lo perdáis, porque está muy bien y hay de la XS, que es para las más pequeñas a la 2XL y la 3XL, que no es la 3XL ya os lo digo pero bueno, que hay grandes, o sea, hay talla para personas más gruesas a personas más cercaditas no os perdáis el vídeo, que está muy pero que muy bien y si queréis ver en qué he picado yo vamos a ello bueno, lo primero lo primero, porque lo he comprado lo he pagado, no me lo han regalado es la bolsa es doradita, 15 céntimos oye, por favor pero claro, no iba a llevar la ropa así entre, vi estas camisas que me gustan bueno, samarretillas no son samarretillas jerseyitos así entre tiempo que estaban a 2,98 y yo ya me he comprado que ya os enseñé en un vídeo dos y me han ido muy bien no me han hecho pelotas yo la ropa mía y de mis nenes la ropa de vestir y también y también los pantalones yo la ropa de los nenes y la mía me gusta lavar la mano así que os lo digo pero no me han hecho pelotillas nada o sea que perfecto ni se me han cogido ni la ropa me ha quedado mal ni nada así que saco esto y os lo enseño me costaron todas 12,7 12,7 en el Shana y os lo enseño la primera y que me encantó fue esta no sé si lo estáis viendo bien ¿veis? tiene un bolsillito que no es falso bolsillo es bolsillito porque a veces hay unos que son falsos bolsillos que a mí no me gustan es así no es ni muy larga ni muy corta no sé cómo os lo puedo enseñar ¿veis? así en rosa bebé el cuello es en pico es en pico parece incluso incluso que la podrías llevar como un pijama pero es amarrete es jerseñito es tres cuartos manga tres cuartos que a mí esta me gusta mucho cuando viene este tiempo el cuello es así como un ¿cómo os lo puedo enseñar? así lo veis el estampado que tiene en el bolsillo de la solapa y en el cuello y el precio no os lo perdáis que está aquí es la 2XL para que veáis yo nunca os había 3XL pero esta no es ni siquiera una XL ya os lo digo esta es una L yo os lo digo porque esta es una L pero me las probé y perfecto no apretan y muy bien 2,98 por 3 euros oye en rosa sí en naranja otra esta me encantó esta me encantó esta es manga larga mirad esta es manga larga no es tres cuartos esta es manga larga ¿veis? y mirad qué bonito el estampado que tiene de dibujito no sé si lo estáis viendo bien es un corazón con unas mariposas de color lila love I love you yo te quiero a ti creo que es lo que pone o así I love I love es muy bonita así larguita como la otra larguita son todas iguales ¿veis? así en un naranja así butano es un naranja butano y a ver esta qué talla era a ver esta vale esta esta me la cogí una 52 fijaos esta es una 52 en Europa pero no no os fijáis que si vais a Shana es como de bazar esto es una 48 la he estado mirando con mis comprobándolas y todo para para deciros más o menos si vais que sois de mi barrio o tenéis en vuestros barrios que sepáis que yo la he comprobado con 48 que tengo y son 48 idéntica clavada pero oye que está bien ¿eh? y es 2,98 las XS no sé son muy pequeñitas a ver esta me encantó porque es como un azul si es azul un poquito lilacio vais a verlo pero es azul pero es como un azul lilacio mirad que mona que es es así también manga larga la de color naranja es más tupida es más como más abrigadita esta es más finita ¿vale? manga larga igual del más o menos igual esta es la 2XL y el mismo precio es que todas tienen el mismo precio yo por eso me las cogí bueno se me ha caído el ticket la vi muy bien me las he probado van anchitas van como me gusta no se enganchan quizá la que se enganchara un poco más será la naranja que se la ve de engancharse si sudas un poquito más no están fresquitas más abrigadota pero y luego me cogí esta que me encantó esta me encantó esta es de verano esta vamos la quería haber cogido un poco más pequeña porque esta sí que vamos te ha dado un tallaje bastante bien esta sí esta sí que da mucho tallaje pero no había más pero me gustó muchísimo es más igual es igual si queda más grande o qué pequeña sí que no la cogería yo más pequeña no porque mi embutida va a ser que no pero si queda más grande pues mira oye a mí mejor mirad es que me encantó esto no sé por qué me encantó espero que lo veáis es como así como unas estrellitas como si fueran cayeran como no sé como si cayeran estrellas fugaces yo sé yo me hice una película ahí bastante importante es de color rosa fucsia es de manga corta y esta es qué tallaje tiene esto vamos que no tiene talla ah por eso no había porque debe ser talla única chicas claro no tiene talla ¿ves? no lleva talla no lleva talla ni nada no tiene talla esto bueno por eso es que nada más había en estas yo digo es que esta muy grande pero bueno yo me la coge igual pero que sepáis que queda super enorme 2,98 ¿vale? igual lo mismo y esta me encantó pero es muy grande y es como aquí como un poquito como o sea gruchudeta no es afelpadilla digamos no es muy de esto pero bueno está muy bien para llevarlas y estas han sido las compras que he hecho en Shana por 12 y pico no me digáis 12,7 me llevo un montón de samarretas o casillitos o accidente tiempo yo creo que ha sido una compra fetén mil sol y bella mi compra si os ha gustado este vídeo deditos arriba si sois nuevas y cada oye chicas que quiero ir muy rápida madre mía madre mía ¿cómo estamos? si sois nuevas y nuevos y queréis quedaros en este canal oye bienvenidos seáis que cuantos más seamos más reiremos y si queréis compartir el vídeo en vuestras redes sociales a mí me hacéis un favor así que ¿a qué estáis esperando? compartidme compartidme pero sobre todo gracias por verme chao si os quiere así que así que